Como están apreciados jóvenes en esta semana continuamos con nuestra materia de investigación social en referencia al tema el método de comprensión y recordemos que luego de la fase o el método de la elaboración de un proceso investigativo tenemos el siguiente método que es el método de la comprensión y estaremos observando las nociones básicas en qué consistiría este método entonces diríamos que el método de comprensión es el método de estudio por comprensión está basado en el procedimiento que sigue la investigación científica y por ello sus fases obedecen a las etapas que normalmente se siguen cuando se lleva a cabo un proceso racional y sistemático de exploración sobre algún aspecto de la realidad entonces está basado en el procedimiento que sigue su curso una investigación y esto se tiene en cuenta fases que normalmente son las etapas que siguen cuando se lleva a cabo un proceso racional tal es así que en este punto estaremos observando las siguientes fases que conforman este método así tenemos la fase de información se produce por algún aspecto de la realidad que se hace presente en la mente se hace presente por medio de conceptos y datos combinados entonces tenemos la fase de la información y se hace presente por medio de conceptos y esa combinación de datos parte de la identificación y del buen uso de las fuentes de información en la cual se perciben un conjunto indiscriminado de datos y conceptos entonces la fase de información se tiene en cuenta las fuentes de donde se ha recabado esos datos esas informaciones y se tiene en cuenta también una particularidad una particularidad de todas esas informaciones y datos que se han recabado primeramente digo bien primeramente como fuentes de información y en segundo término tenemos la fase de indagación esta fase corresponde a la búsqueda y el encuentro de elementos de comprobación que puedan respaldar el material y los datos obtenidos durante la fase anterior teniendo como consecuencia natural la producción de una nueva información al llegar otros datos y conceptos que resultan de las comparaciones de las nuevas ideas y del conjunto de relaciones que entre todos estos elementos se descubre entonces se empieza a indagar a reproducir a ver la manera de cómo se han obtenido esas informaciones esos datos esos datos esos elementos y posteriormente se crea una nueva información en fin tenemos la siguiente fase que es la fase de organización de conocimientos entonces hemos observado la fase anterior que consiste en la fase de indagación y esto a su vez también se relaciona con la siguiente fase de la organización de conocimientos la finalidad de esta fase es ubicar los datos particulares y los conjuntos de conocimientos que van adquiriéndose que van adquiriéndose que la fase de información y de la indagación los cuales deben ser organizados y clasificados de inmediato mediante un sistema de organización conceptual entonces primeramente teníamos la fase de información analizar las fuentes de donde se han recabado esos datos esas informaciones y posteriormente la indagación de cómo se ha producido de por qué y de la manera que se han obtuvido o tenido en cuenta y posteriormente debemos organizar todos esos conocimientos mediante un sistema de organización conceptual y por último teniendo en cuenta la fase del método de comprensión tenemos la fase de aplicación del conocimiento no se puede considerar terminada una labor intelectual si no se lleva a cabo la aplicación de los conocimientos adquiridos o sea hay que ponerlo en marcha hay que ponerlo en práctica todos los conocimientos adquiridos en materia investigativa entonces por último hay que aplicar ese conocimiento adquirido o recabado o finalizado prácticamente entonces dentro del método de comprensión estuvimos viendo las fases que se han establecido para su mejor comprensión y teníamos y habíamos observado entonces de esta manera resumiendo la fase de información la fase de indagación y la fase de organización de conocimientos y por último la fase de la aplicación de esos conocimientos adquiridos y de esta manera entonces pasamos al siguiente método que es el método de interpretación a modo de ir continuando con nuestro método hemos manifestado que observaremos brevemente el método de interpretación cuando el plan de la investigación ha sido cuidadosamente elaborado y las hipótesis formuladas en términos adecuados para una observación confiable los resultados obtenidos son interpretadas fácilmente entonces eso es lo que nos indica el método de interpretación que cuando se ha realizado un trabajo cuidadoso, minucioso, detallado, bien planificado se han formulado en términos adecuados entonces la observación y la interpretación es un poco más fácil son más llevaderas o son más de un trabajo más coordinado y se puede llegar a una buena síntesis a una buena conclusión de lo que realmente se ha hecho se ha investigado y se ha llevado a cabo sobre todo en la aplicación de los conocimientos ya adquiridos entonces llega en sí como un resumen el método de la interpretación del trabajo investigado y en este punto vamos a observar cuáles son los objetivos de la interpretación a dónde quieren llegar, a dónde queremos finalizar se refiere al intercambio entre observaciones presunciones, expectativas y verificaciones de datos nuevos y evaluaciones que dan acceso a nuevas interpretaciones que comprenden más datos los datos aliados e interpretados pueden ser entonces usados como evidencia para corroborar una hipótesis o teoría entonces los datos o los elementos recabados observamos fehacientemente o fielmente estos aportes de fuentes de informaciones que hemos obtenido hace que que podamos nosotros tener una interpretación sincera sobre todo a las observaciones que también podamos interponer sobre todo verificando las innumerables informaciones que podamos tener a mano entonces también tener la evidencia para corroborar para poder corroborar a través de una hipótesis o teoría entonces el ser humano puede hacer un análisis crítico una opinión interesante en base a los elementos o datos que pueda tener como fuente de información a primera mano entonces esto es todo básicamente en referencia al objetivo de la interpretación que busca dentro de un proceso o dentro de una investigación ya podemos decir finalizada vamos a ver p Gracias.